El Aquí te ves de Telemedellín está reflejado en todas las acciones que tenemos en el canal. Además de que nuestros televidentes pueden estar en nuestra pantalla todos los días, también se pueden comunicar con los programas que se emiten en vivo. Cuando un programa se está emitiendo en vivo, en el máster de emisión hay un equipo de trabajo que se encarga de llevar la señal al aire, un director de cámaras, un VTR, un generador de caracteres y hay un coordinador de emisión. Ese es mi rol. Allí recibimos las llamadas de los televidentes que quieren saludar a los presentadores de los programas o hacer una consulta con los especialistas. Muchas veces recibimos llamadas recurrentes de televidentes que son muy, muy regulares en la participación de los programas, que nos llaman una, dos, tres veces por semana. Alguna vez, en un programa X, saludamos a una de estas televidentes y le preguntamos que llevaba varios días sin llamarnos. Nos contó que había estado enferma, pero que volvía a llamar a Telemedellín porque vivía sola y éramos las únicas personas con quien ella podía conversar durante el día. Eso emociona, porque aquí te ves, aquí te escuchamos y aquí nos encuentras.